En un emotivo gesto, Wanda Nara compartió un mensaje lleno de sinceridad y afecto dirigido a su hermana, Zaira Nara, con motivo de la celebración de su trigésimo quinto cumpleaños. En una historia publicada en su cuenta de Instagram, Wanda dejó en claro los sentimientos profundos que alberga por su hermana y expresó sus deseos con sinceridad y cariño. —Feliz cumpleaños a la más hermosa de todas, mujer, mamá y hermana, comenzó Wanda en su mensaje, que rápidamente capturó la atención de sus seguidores. La publicación estuvo acompañada de una fotografía que las mostraba juntas, compartiendo un momento de complicidad y alegría. Sin reservas, Wanda Nara continuó expresando sus sentimientos, destacando la belleza tanto interna como externa de Zaira y enfatizando la importancia de sus valores personales. —Sos más hermosa por dentro que por fuera y eso es demasiado. Tus valores te hacen única, afirmó con convicción. En su conmovedora dedicatoria, Wanda no dejó pasar la oportunidad de enorgullecerse del progreso y desarrollo que su hermana ha experimentado a lo largo de los años, tanto en su vida profesional como en su crecimiento personal. Reconoció el esfuerzo constante que Zaira ha dedicado a sus proyectos y metas y le brindó su apoyo incondicional. —Estoy orgullosa de cómo creciste profesionalmente, señaló Wanda, subrayando el reconocimiento y admiración que siente por los logros alcanzados por Zaira. Sin embargo, Wanda también fue consciente de los desafíos que pueden surgir en el camino y mencionó la inevitabilidad de la maldad y la envidia en el mundo. A pesar de ello, Wanda aseguró que siempre estará allí para respaldar y proteger a su querida hermana. En un gesto de compromiso y amor fraternal, afirmó, la maldad y la envidia son inevitables, pero estaré siempre ahí para cuidarte. Sus palabras reflejan la fortaleza del vínculo entre ambas y la disposición de Wanda a brindar su apoyo en cualquier circunstancia. La emotiva publicación no tardó en generar una respuesta conmovedora por parte de Zaira, quien correspondió al cariño de su hermana con palabras simples pero profundamente significativas. —Me hiciste reír, te amo —expresó Zaira, acompañando su mensaje con emoticones de corazones que reflejaban el afecto y la conexión especial que comparten. Este mensaje compartido en las redes sociales es un recordatorio del vínculo cercano y afectuoso que une a las hermanas Nara. A través de sus palabras, Wanda Nara demostró su cariño genuino, su orgullo y su disposición a brindar apoyo y protección a su hermana, reafirmando la importancia de los lazos familiares en medio de los desafíos y las alegrías de la vida.